En las almas como en las casas, aparte de la fachada, en su interior también se esconden secretos. Hoy te presento de nueva cuenta José Saramago como aquel que te platicaba premio Nobel a la literatura, con un clásico y básico de él titulado Claraboya. ¿Qué cuenta esta historia? Te cuenta principalmente el protagonista varón que se asoma a alguna ocasión en su ventana y ve a todos los vecinos con los que convive de forma diaria. Aparecen entonces, aparte del protagonista que es el que ve por la ventana, cinco personajes más que llevan una vida cotidiana muy rutinaria, hasta que el personaje principal decide meterse en la vida de cada uno de ellos y descubre que lejos de ser ordinaria son vidas extraordinarias. Un relato muy bello de Saramago, pero sobre todo te cuento sobre este. Lo termina de escribir Saramago a los 31 años y lo presenta a una editorial y ésta lo publica 40 años después. su primera novela que define cómo iba a ser toda su carrera. Hoy te dejo a Claraboya. Atrévete a leer.